Música Música Buenos días a todos y a todas y ya son ocho años en el municipio de El Sausal pues celebrando estos talleres de música o peleando, ¿no? Yo creo que además han sufrido esta etapa cultural de El Sausal de tener teatro, no tener teatro de adaptarnos pero la verdad que siempre nos adaptamos bien, tanto ustedes como nosotros para que esta actividad cultural importante para nuestro municipio no se pierda. Yo simplemente dar las gracias por contar un año más con el municipio de El Sausal dar las gracias porque aparte de los talleres, que se beneficia un montón de gente también nosotros beneficiamos con el tema del último día en la iglesia donde prácticamente cada año se va llenando más y es un acto que ya esperan hasta los vecinos del municipio de El Sausal para ese rato de mediodía pues pasar un rato divertido, alegre y en comunidad, ¿no? y en comunidad y creo que un poco se trata de eso de estar un poco juntos de compartir y yo, bueno, eso dar las gracias de nuevo a todo este colectivo que hace posible que estén un año más en el municipio de El Sausal y que sepan que lo saben que tienen las puertas abiertas para que nuestro teatro nuestras interacciones culturales en nuestro municipio estén a su disposición este fin de semana del 15 al 17 para que ustedes también desarrollen una buena labor para también el mundo del gospel que le encanta a muchísima gente y ustedes puedan pues también enseñarlo y sobre todo siempre que vienen algunas personas muy interesantes para que esto sea, bueno, una realidad por eso bienvenidos al municipio de El Sausal 8 años con este se llama Gospeliando en este caso 2019 son una serie de talleres que empiezan del 15 al 17 de noviembre donde gracias a a que el ayuntamiento del Sausal pues siempre apostando por la cultura y apostando por la música en este caso en concreto nos presta todas las instalaciones para poder llevar a cabo pues estos talleres donde traemos artistas tanto hemos traído hasta ahora artistas tanto nacionales como internacionales esta vez toca con un príncipe camerunés que se llama Emmanuel Pirillo un joven camerunés que llegó a Francia se asentó allí y es cantautor tiene dos coros gospel la verdad es que es bastante reconocido a nivel europeo en el mundo del gospel y bueno nos ha tocado traerlo y y esperamos esperamos que que todo esté bien también tenemos la suerte de contar con esta vez también con Gustavo Campos cantautor autor director de nuestro coro gospel shine voices y también con Sandra Morales que también es una una crack dentro del panorama musical canario así que la verdad es que es un fin de semana dentro de los talleres bastante condensado y yo creo que es una buena opción para disfrutar de la música del gospel y de y de la diversión y sobre todo de la calidad humana porque muy buenos días antes de nada agradecer agradecer la buena disposición que siempre el Ayuntamiento del Sousal nos ha cedido nos ha regalado pero sobre todo también la disposición humana porque la verdad que siempre que venimos aquí venimos con con alegría no solo porque nos ceden espacios sino porque es que a nivel humano la acogida siempre es muy buena estos fines de semana gospeliando son todo un lujo yo diría que permitan decirme decirlo que los talleres gospel por excelencia de Canarias se realizan aquí en el Sousal gospeliando son los talleres que van cogiendo cada año más auge y más poder entre comillas dentro de lo que es el panorama de formación vocal y coral gospel en toda Canarias tengo la suerte de poder ofrecer un taller después de haberlo ofrecido también en Francia con uno de los coros de Mao que el año pasado estuvo por aquí también ofreciéndonos su saber y después compartir escenario el sábado 16 con este pedazo de cantante y de autor que es Emanuel Pity Job ¡Gracias! 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 ¡Gracias!